Mi nombre es Dominga Lázaro Ortiz, vengo de la comunidad de Rey Curré, región Brunca, más o menos como entre cinco horas y media, seis, para llegar aquí a la capital. Mi especialidad es la jícara, o sea, me llama la atención porque es algo tradicional. Yo aprendí por medio de mi mamá, que me enseñó mi abuelito. Entonces, por ahí me da algunos dibujos que son de tradición. Esta es la pieza que a mí me gusta, siento como que me cuesta más hacerla, pero yo la veo más bonita, porque a veces cuando yo hago una pieza, yo siento que me la quiero dejar para mí, porque me ha costado mucho hacerlo y también porque viene motivos de con lo mismo de nuestros antepasados. Montones, tengo más de 20 años de vender aquí. Yo estoy muy agradecida con el museo que me ha ayudado mucho y así he podido ayudar a las demás personas. Y le voy a mostrar cómo es que se agarra el cuchillo y el jícaro. ¡Gracias! 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 Gracias.